Hacemos un orden de despeje rápido, no es triple X los perros, no tiene nada que ver con eso. Segundo, la industria X viene a ser como una especie de quinta revolución industrial que ya se está hablando. O sea, si por ahí vos estás en la web 2.0 todavía, amigo, vienen muchas cosas por delante y hay un tren gigante que está viniendo. Quiero hacer algunas aclaraciones primero para entender bien este tema de industria X. Dale. Número uno, ¿qué no es? No es transformación digital, ¿ok? Mucha gente confunde a la industria X con una especie de transformación digital, o sea, otro término muy acuñado últimamente. Para mí es un término burocrático, o sea, ¿qué querés que te diga? Pero a fin de hacer o entender a qué viene a resolver esta industria X es, hay necesidades que toda empresa, institución, gobierno, todos tienen una necesidad. ¿Vos necesitas o adaptar o necesitas mejorar un servicio? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Vos querés adaptar una tecnología para hacer una adopción de un servicio? Por ejemplo, ya quiero que se deje de expedir cédula de identidad en plástico, entonces ahora empezamos a tener una cédula de identidad digital. ¿Estamos con tu celular? Tipo, ahí tenés tu cédula a mano. Eso es, por ejemplo, una adaptación a lo que ya existe, pero le das un mejor uso. Ahí la tecnología entra, por ejemplo. Y el mejoramiento, que se refiere básicamente a que vos puedas descargar, por ejemplo, un formulario, no sé, un formulario de Google Docs, vos puedas descargarlo y ahí completarlo y después enviar a la oficina correspondiente. Y vos lo que haces es mejorar el servicio burocrático. Y viene la industria X y te dice, hermano querido, ¿para qué vos quieres hacer todo eso? Cuando simplemente vos podés cambiar de cero todo. Y ahí es donde entra muchos de los procesos que se vienen desarrollando en los últimos años. Automatizaciones, lectura de datos, criptomonedas, criptomonedas también está, inteligencia artificial, machine learning. O sea, todo ese, vamos a decirle, toda esa variedad de servicios que alguna vez estaban así tipo, vamos a decirle, estaban separadas. Viene la pandemia y ahí es donde mejora todo. Ahí está. ¿Por qué mejora todo? Porque las empresas, y esto lo vimos todos con nuestros propios ojos, no hace falta que cite ningún estudio. El software este año mató a millones de empresas, miles de empleos. Entonces, eso implicó un cambio demasiado grande. ¿Por qué utilizar, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, una de las cosas interesantes, de hecho, ayer creo que fue, ya se está empezando a hablar de delivery a través de drones. Hija, sí. De hecho, vemos nosotros así tipo los drones, pero ahora ya se está empezando a regular en muchos países. A ver un poco, creo que Amazon fue el que, o sea, Jeff Bezos fue uno de los primeros en querer introducir ese tipo de delivery, ese tipo de envío a través de drones. Pero no sé si es que ellos en los Estados Unidos continúan con eso, porque, bueno, otros países sí como que tienen mucha más reglamentación con respecto a los drones en tema privacidad, porque mucha gente mal utilizó ese recurso. Por un lado, pero dentro de las legislaciones, o sea, dentro del mundo legal, los abogados esperan problemas. O sea, de hecho, ellos trabajan con problemas, entonces ellos prevén esos detalles. Y eso es lo que hoy día se está estudiando. Ese salto de dejar de utilizar un proceso logístico enorme como lo que es el delivery a través de un drone, eso, por ejemplo, es una industria X. Una industria X, por ejemplo, que el día de mañana, Cassandra, a través de su celular, pueda literalmente manejar toda una empresa. Yo quiero hacer un lápiz en 3D. Ella simplemente conecta una aplicación, a través de un software, y ese software que está en su celular, ella empieza a trabajarlo directamente con la máquina. Necesito yo maquinaria para facilitar procesos. ¿Por qué utilizar manos humanas para empacar algo cuando yo simplemente puedo automatizar eso? Para que se den una idea de qué viene la industria X y mucho más fácil, se automatizan cosas. O sea, aquello que era, vamos a decirle, un proceso protocolar, vamos a decirlo de una manera, contadores, servicio de taxi, que últimamente también se está yendo de a poquito, hacia la automatización. Vos nombrame algún tipo de trabajo que sea, vamos a decirle, rutinario. Yo te voy a decir, hay que tacharlo de, se va a automatizar. O sea, esa es la industria X, aquella industria que lo que busca es no la transformación de un proceso, sino que redefinir el proceso de cómo le vemos una empresa. Y ese proceso de redefinición es lo que muchas empresas en este 2026 de cuenta tipo, cha, tenemos que hacer esto, mam. No, pero vos sabes que verdaderamente en todo el mundo esta pandemia vino así como que a impulsar y a obligar a llornarse a todo lo que tenga que ver con la tecnología. Totalmente. Por ejemplo, yo sé que Super 6 tiene una parte de su supermercado en el cual vos entras y vos haces solita la compra y vos haces solito el pago. Ya no está más la figura del cajero, por ejemplo. Y esas son así como que todo está así, todo computarizado, intuitivo. Entonces vos entras, vos haces todas tus compras y después vos solito pagas. Más o menos por ahí es que yo entiendo que van las prácticas o van así los proyectos de la industria X. Pero ojo, hay un detalle más. Y es que el modelo de negocio también tiene que cambiar. De nada te sirve a vos tener toda esa maquinaria, digital, si al final tu modelo de negocio es, vamos a decirle, físico. Claro. O sea, entonces, lo que la industria X es justamente lo que te dice. ¿Para qué estresar de amigo por un local físico cuando simplemente puedes automatizar todo? O sea, no hablamos de un proceso de adopción ni de mejoramiento, sino ya hablamos de un modelo de negocio enteramente digital. ¿Vos querés guardar algo? No hace falta un fichero. Ahí tenemos el cloud ad. Claro. ¿Sí? Las nubes. Totalmente. Entonces lo que vos querés hacer, en resumen, es automatizar procesos. No redefinir la burocracia. No sé si vamos por el lado correcto. No, no, pero sí. Ahí como que se está explicando y se está entendiendo. Y esto ya es una tendencia a nivel mundial, ¿verdad, Nelson? Sí, totalmente. Sería cuestión de tiempo nomás para que llegue acá a nuestro país. De hecho, ya está llegando. ¿Sí? Por las buenas, por las malas, la industria X va a aterrizar. O sea, le gusta o no a la gente. Algo que siempre yo resalto, por lo menos, es que mucha gente dice, no, pero vamos a quedarnos sin empleo y demás. No es que te vas a quedar sin empleo. Es simplemente van a redefinir tu trabajo. O sea, el contador siempre tuvo un trabajo, por ejemplo, protocolar rutinario, que hoy día, por ejemplo, se automatizó bastante. Viene un programa de Microsoft Office, por ejemplo, y la mayoría de nosotros podemos hacer, por ejemplo, pasos básicos que un contador también puede. Claro. Donde está la diferencia, lo que te ofrece es la experiencia y el servicio. Viene la industria X y te dice, mira, eso se puede automatizar completamente. ¿Por qué algo rutinario se puede automatizar? Porque tiene un protocolo. Tiene protocolo y pasos que se siguen y, por lo tanto, se puede disminuir muchísimo la brecha de costo-beneficio. O sea, el día de mañana, el Luifer o Cassandra pueden crear productos así literalmente de celular. Y parece una exageración, parece un sueño, pero les juro, es así. No, es que es algo que verdaderamente está pasando. Y ponele que acá nuestro país se esté dando y se esté dando de una manera muy tierna todavía. Cosa que nosotros ya habíamos luego comentado en algún momento acá, de que todo está en pañales en nuestro país. Todo está para ser desarrollado. Todo está como para que se pueda proyectar y se pueda empezar de cero. Eso es lo bueno de nuestro país y eso es lo que mucha gente de afuera ve como potencial en nosotros. De que acá hay todo para recién empezar a caminar. El comercio electrónico es una de las cosas. Así que yo aclaro desde el principio. Yo tengo mis diferencias con el comercio electrónico acá en otro país, pero algo que ni yo puedo negar y que nadie te va a negar es el tremendo crecimiento que tuvo. Entonces, hay que aprovechar eso. Totalmente. Hay que aprovechar y aquellas personas que de repente están... Imagínate que hay algo que yo siempre, por lo menos hablo siempre con mi familia, es que ellos dicen, no, mira la cantidad de lugares que ya no tienen más para alquilar. Porque vos ves ahora pasar para alquilar. Sí, se alquila, se alquila, se alquila. Y yo le digo, pero ven al lado contrario. O sea, ¿para qué vos querés un lugar físico cuando la mayoría de los perros están trabajando desde su casa? O sea, vos haces tus productos. Yo veo en muchos cocineros, por ejemplo, que desde su casa no me hacen todo. O sea, se prepararon su pequeña cocinita durante la cuarentena y ahí están empezando. O sea, el que el... La señal de alquilar no sea, digamos, un botón de pánico. Sino pensarlo de una manera diferente. O sea, que no es un botón de pánico, sino que, ah, mira, los perros están haciendo de otra manera. Sí. La industria X viene, se quedó, y los perros les invitamos a pasar. Ahí está. Vos sabés que es muy bueno ese cierre, muy bueno ese remate. Les invitamos a pasar y a amigarse con la tecnología. Para eso es que existe este bloque acá en Mayday, para que nos amiguemos y alguien que la domina venga y nos explique y nos baje todo.